¡Hola! ¡Buenos días a todos! Aquí estoy con Emma, mi hija, y soy yo, el señor Herman. Y vamos a leer un libro que se llama Sin Ti por Genevieve Cote. Es una historia de amistad, de amigos. Y el conejo y el cerdo son amigos, pero creo que están enfadados con sí mismos. A ver qué pasa en el libro. Vamos a leerlo juntos, Emma. ¡Venga! ¡Para! ¡No corras tanto! ¡Apártate! Esto es mi pista de carreras. ¡Eres descuidado! ¡Y tú, un exagerado! ¡Ya no quiero jugar más contigo! ¡Fenomenal! ¡No voy a echarte de menos! Están enfadados. La rara también. Yo puedo leer un libro Sin Ti. Y yo puedo cocinar Sin Ti. Yo puedo jugar a disfrazarme Sin Ti. Yo puedo ir al parque Sin Ti. Yo puedo pintar una puesta de sol Sin Ti. Mira, le gusta pintar. Yo puedo tocar la trompeta Sin Ti. ¿Qué van a hacer? Pero mi libro es más divertido cuando lo leo contigo. Y mis galletas saben mejor cuando las comparto contigo. ¡Oh! Están compartiendo. Mira la rara. Yo puedo hacer un número de magia cuando estoy contigo. ¡Uh! Mira las flores que han salido. Yo puedo marcar un gol cuando estoy contigo. ¡Gol! Y la rara también está feliz. Y mira, una mariposa. Más colores. Perdón. Mis colores son más vivos cuando te pinto a ti. Mira la rara. Mi música es más dulce cuando toco para ti. ¡Oh! Mira qué feliz estás. ¡Oh! Cuando estoy contigo, una carretilla puede ser un avión. ¡Wow! Lo han convertido en un avión para volar. Juntos podemos volar. Tú y yo. Bien. Gracias por escuchar y leer este libro con nosotros. Que nos dice que hacer cosas juntos es mejor que hacer cosas solos. ¿Verdad? Bueno. Muchas gracias y hasta luego. ¡Emma! Y hasta luego. ¡Adiós! ¡Gol! ¡ kilogos! ¡Golos! ¡Golos!